Este video se trata sobre mis aplicaciones de productividad favoritas para el 2022. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Daniel y exploramos estrategias y herramientas para una vida más saludable, feliz y productiva. La productividad es un término que suele usarse para muchas cosas, pero en esencia significa usar efectivamente tu tiempo para enfocarte en las cosas que tienen un valor en tu vida. Estas son todas las aplicaciones de productividad que uso a diario. El primero de la lista es Notion y es quizás la herramienta que más me ha servido para organizar toda mi vida en los últimos tres años. Notion es un espacio de trabajo que puedes usar para todos tus proyectos personales o en colaboración con otras personas, ya sea tu equipo de trabajo, tu familia o tus amigos de la universidad. Puedes crear notas, storyboards, tablas, bases de datos, roadmaps, calendarios de publicación, entre otros. Tienes bastante libertad para diseñar tus espacios a tu manera, para el fin que desees. Yo uso Notion para prácticamente todo, desde tomar notas para una clase y trackear mis hábitos hasta planificar mis metas de vida. De hecho, hace poco diseñé una plantilla de planificación de metas para el 2022 en Notion que pueden encontrar en la descripción de este video. Solo deben hacer clic en Duplicate en la esquina superior derecha e iniciar sesión con su cuenta para hacerle una copia. La segunda app que te recomiendo es Forest, que te incentiva a mantenerte enfocado mientras construyes tu propio bosque y lo personalizas. Básicamente, al enfocarte en una tarea, se activa un timer y se planta una semilla de un árbol que lo haces crecer mientras te concentras. Con cada ciclo completado, irás plantando más árboles y agrandando tu bosque. Si te distraes y usas tu celular para otra cosa, tu árbol morirá. Visualmente te da un sentido de progreso y es muy satisfactorio cada vez que logras añadir un nuevo árbol a tu colección. Hay diferentes especies y diseños de árboles que puedes desbloquear mientras más tiempo permanezcas concentrado. Ese sistema de gamificación funciona muy bien porque es como un juego celular, solo que en vez de quitarte tiempo, te lo da. Esta siguiente aplicación forma parte indispensable de todos mis días y asegura que progresa en mis tareas más importantes. Y es Calendar, y no me refiero específicamente al App Calendar de Apple, sino a cualquier plataforma que puedas usar como un calendario. Yo uso Google Calendar desde hace varios años porque ya estoy acostumbrado a su interfaz, pero en esencia todos los calendarios virtuales funcionan igual. Y es particularmente útil si usas Time Blocking, que se basa en que bloquees el rango horario de las tareas esenciales de tus días. Lo importante es que puedas agendar, bloquear y visualizar el tiempo que dedicarás a cada actividad, de modo que no gastarás energía en decidir qué hacer después. Si estás en la universidad o trabajas para una empresa, agendar tus clases y tus reuniones es muy útil para organizarte. Luego en la lista está Habitica, una aplicación que te motiva a alcanzar tus metas al simular un juego en el que tu persona va progresando conforme cumples tus hábitos y tareas. Es la gamificación de tu vida en un App. Mediante un sistema de recompensas y castigos, verás como tu personaje se va haciendo más fuerte, sube de nivel y obtiene mejor armadura para combatir. Básicamente asignas una importancia a cada hábito, tarea o meta, y dependiendo de si la completas o no, ganarás o perderás experiencia, vida u objetos. La siguiente aplicación que uso a diario es Reminders o Recordatorios, que es la herramienta de Apple que te ayuda a recordar qué necesitas hacer. Puedes usar cualquier App de tu preferencia que tenga la funcionalidad de mandarte una notificación para que recuerdes algo en específico. Ya sea que necesito hacer una compra en el supermercado, llamar a alguien o hasta recordarme que debo limpiar mi cuarto todas las semanas. Otra App que también te puede ayudar a recordar pendientes es TicTic, que es básicamente una aplicación con un Todo List muy fácil de usar. Te permite crear listas y categorías para cada una de tus tareas, de modo que tus pendientes están bien organizados. Una funcionalidad clave de TicTic es que puedes indicar la prioridad que tiene cada tarea. Cuando creamos un Todo List es muy fácil que termine siendo enorme y que no sepamos por dónde empezar. Saber cuál de tus tareas tiene mayor prioridad es esencial para poder enfocarte y mejorar tu productividad. Ahora, si te gusta escuchar contenido mientras haces otra actividad, te recomiendo la aplicación Audible de Amazon. Audible es la biblioteca de audiolibros más grande del mundo y casi que puedes encontrar cualquier libro publicado. Yo la uso mientras manejo porque el tráfico de mi ciudad es terrible y puedo pasarme horas de horas en mi carro. Escuchar un audiolibro en ese tiempo me permite de cierta manera recuperarlo. Por último, una aplicación que uso todos los días es Headspace, una de las apps más populares de meditación. Una práctica que tiene beneficios para nuestra salud y productividad. La meditación nos ayuda a estar en calma y en paz, a la vez que puede aliviar el estrés y la ansiedad. Empezar tu día meditando puede ser un hábito con un impacto enorme y Headspace tiene varios recursos para comenzar a meditar de a pocos. Además, cuenta con prácticas guiadas para dormir, aliviar el estrés y trabajar el mindfulness. Puedes probar Headspace por 14 días gratis. Y estas fueron mis aplicaciones favoritas de productividad para el 2022. Si ya descargaste alguna de ellas o te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, dejar un comentario y darle like. Gracias por ver y nos vemos pronto. ¡Gracias!